Carlos y Sol se enamoraron, pero eran de mundos diferentes. Le abandonó. Entonces él empezó a morirse de pura tristeza. Solo quería una muerte digna. Gracias, Victoria. No, 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 no. Por favor, hazlo por mí. No, 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 no. Te quiero. Ya, pero tú no debiste ayudarle, Victoria. Has cometido un crimen. Hubiera hecho lo que me hubiera pedido. ¡Ey, ey, ey! ¿Pero qué hacen? ¡Eh! ¡Eh! ¡Policía! Perdón, ¿aquestas pistas? ¡Tranquila, tranquila! ¡Vale! ¡Eh! ¡Eh! Aquesta cosa que odio és... és la... la mentida. Em vas dir que no t'agradava la marga i sí que t'agradava. I li vas fer un petó. I la mentida és... és massa important perquè... vol dir que no, no, no puc confiar en tu i no, no, no puc saber si totes les altres són veritat. O sigui que... que no, 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 no podem estar junts. No, 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 no ploris. No, no ploris. Sí, sí, sí que podem. Sí, sí que podem. No, 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 no marxis, no marxis. Deixa la jaqueta. Jo t'estimo. De veritat, tu ho saps. Ja sé que és veritat, però jo tinc por. Tinc, tinc... tinc molta por que em tornis a mentir i... i així allò no puc estar amb tu. Tinc, tinc, tinc... Tinc, tinc... Tinc, tinc! Gracias.